... Nosotros como colegientes, la colegiente clasista de Trabajadores y Trabajadores Club Villegas que actúa en el seno de la Unión Nacional de Trabajadores Club Villegas, nos vemos en la necesidad de pronunciarnos en rechazo a declaraciones y a políticas que viene desarrollando pretendidamente a nombre de la UNED, viene desarrollando la compañera Marcela Máspero y algunos dirigentes del colectivo que ella encabeza, el colectivo llamado CTR, el colectivo de Trabajadores de Revolución, que hace bien la de Sala. Marcelo, nosotros sabemos que hay compañeros, compañeras que integran esta corriente, que no coinciden con estas posiciones que ella viene denunciando. ¿De qué se trata? Se trata de que Marcela Máspero, compañera Marcela Máspero, hacia quien tenemos respeto como dirigente sindical de la UNED, que ha tenido un papel importante de lucha en defensa del interés de los trabajadores junto a nosotros, junto a muchos compañeros y compañeras, pero últimamente, en los últimos meses, ella viene desarrollando una línea de acercamiento activo con factores de la oposición, con movimientos como el FADIS, que es un frente que articula a diversas corrientes sindicales de oposición, algunos de ellos que participaron o apoyaron el golpe de Estado de ambiente del 2020. Igualmente, un acercamiento hacia diversos factores de la CTB. La Confederación de la UNED es un instrumento más que sindical político de coordinación contra el proceso revolucionario y contra los intereses del pueblo trabajador, incluso contra la soberanía nacional. Y, igualmente, la compañera, o algunos dirigentes de su corriente, vienen acercándose con la directiva o algunos directivos del Gremio Empresarial Más Reaccionario de Venezuela, la organización, digamos, más representativa de la patronal explotadora en Venezuela, en Cámaras. Incluso, en la ciudad de Ginebra, durante la realización de la Conferencia Internacional del Trabajo, que recientemente concluyó, estuvo enmarada una bomba, en el marco de esa conferencia se produjo una reunión de directivos de la Cámaras, incluyendo su presidenta, con representantes de la CTB de FADIS y con la compañera Marcela, pero también nosotros anunció que la compañera va a estar presente en esta asamblea de la Cámaras de México. Quiero decir, a nombre de nuestra corriente, que estas actuaciones y las posiciones que ella expresa, expresiones prácticamente de total coincidencia con la oposición, con muchas de sus declaraciones, no expresa una política de la UNED. Estas posiciones, estas declaraciones, estas actuaciones no han sido decididas en ninguna instancia de deducción de UNED. Nosotros hacemos un llamado primero a los compañeros a que rectifiquen, a que no continúen ese rumbo, porque efectivamente lo que necesitan los trabajadores venezolanos es un movimiento sindical plenamente independiente, frente al Estado, frente al gobierno, pero sobre todo frente al capital, frente a los patronos privados y públicos. Total independencia. No subordinarse a los intereses y propósitos del Estado venezolano y de la burocracia estatal, pero tampoco subordinarse a los factores políticos de la derecha y a los gremios patronales explotadores. Eso es antinatural. Entonces nosotros llamamos en primer lugar a una reflexión, una rectificación, fraternalmente lo hacemos los compañeros, y hacemos un fraternal llamado, una propuesta a todas las organizaciones sindicales que están integradas en la Unión Nacional de Trabajadores, en la UNED, a todas y todos, camaradas, compañeros, trabajadores y trabajadoras que militan en la Unión Nacional de Trabajadores, UNED, a que produzcamos un debate interno profundo y discutamos cuál es el papel de la UNED en este momento histórico que vive el país. Qué tipo de sindicalismo es el que tenemos que construir y desarrollar en Venezuela. Qué tipo de unidad debe desarrollar UNED. Debatamos y tomemos decisiones, producto del debate, con participación de los trabajadores, de los directivos sindicales de base y de lo que conformamos el equipo, nosotros conformamos el equipo nacional de trabajo de UNED. Debatir y tomar decisiones, pero tomando en consideración aspectos fundamentales profundos como, por ejemplo, la necesidad de acumular fuerzas para que la clase trabajadora avance en su posibilidad de tomar la renta en el proceso de cambio, de conducir el proceso de transformación que vive el país, para derrotar a la tecnocracia, a la burocracia, a la pequeñoburguesa, reformista, pero también para derrotar al imperialismo norteamericano y a los factores subordinados a él en Venezuela. Entonces, nosotros llamamos a debatir y a reorientar y recuperar el carácter original de la UNED, de su fundación, ratificado en congresos, incluso recientemente realizados, que es la UNED como central sindical, clasista, independiente, combativa, deriva, democrática, participativa, que tenga la posibilidad de unir y movilizar a las amplias masas de trabajadores y trabajadores. Entonces, este es el planteamiento que hace la corriente clasista de trabajo con Miguel para corregir una situación que es una radiación muy grave que están practicando algunos compañeros dirigentes del UNED que están localizados en esta corriente, no solo esta corriente, pero probablemente algunos muy destacados en el caso de la UNED. Gracias por ver el video.